Hola chavales, otra vez aquí en el Remember Me. El vídeo anterior duró un huevo y medio, o sea, fueron 50 minutos de juego. Los que habéis visto el vídeo entero, o sea, mi más sinceras gracias, porque sé que es... a ver, es pesado, es pesado ver un vídeo de 50 minutos. Y si el que habla no acompaña, que bueno, yo ahí no soy nadie para juzgar si acompaño o no acompaño, o si lo hago menos o no, si no lo hago menos. Pero bueno, me duró demasiado, lo tendría que haber dejado cuando llegué al bar, pero pensé que habría... pensé que habría un vídeo y poco más. No pensé que fuésemos a cambiar el recuerdo de una chica. Y claro, antes que es la primera vez y que no sé muy bien cómo va, pues otra media hora casi. Pero bueno, vamos a ver, esperemos que este dure menos. Dios, gráficamente es que es una maravilla, macho. Es que me encanta, en serio, me encanta. Zona de construcción, eso es prohibido. Me encantan los mensajitos estos. Es tremendo. N, entonces, ¿qué? 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 Trabajando, ¿eh? Si es que... Trabajando duro. Vale. Pues nada. No hay nada que ver, chicos. Tranquila, Nelly, tranquila. A ver, servicio permanente. La cinco ruedas. Es que no sé francés, entonces no tengo ni pajolería de lo que pone ahí. Bueno, curry de bolayle. Así de fromage. Mira, fromage es queso. Y también de krill. Krill debe ser gamba o algo de eso. Bueno. Hacemos aquí baguettes. Cerrado. Abierto a las diez y media. Joder. Yo creo un neoparís así, ¿eh? Del futuro, tío. Un neoparís y sin ser neoparís. Joder, muy mola la ciudad, macho. Fíjate en los privilegiados. Instalados en su comodidad mientras otros viven sufriendo a escasos metros de sus barricadas. Nadie elige en qué lado del muro le toca vivir. No es su egoísmo lo que condeno, hermana. Es su afán de olvidar todo aquello que les incomoda. Vale. Aquí, cerrado. Está todo cerrado, macho. Dos de... Elegancia para dos, colección de invierno, 2085. Vaya, tío, la macho. Cerrado, que sí. Pregunte por nuestros paquetes de recursos. De recuerdos, perdón. Vale, ya os dejo. Titirir, titir. No sé ni dónde tengo que ir. Cero temporal. Cerrado por decreto del gobierno. Madre mía. Vale, vale. Ya me voy, ya me voy. Ya me voy. ¿Dónde tengo que ir? Fiesta panorámica, ronda, rotonda. No sé leer, macho. Dios mío. Eh... Vale. ¿Dónde tengo que ir? Y el señor y su palabra que se han revelado. Y el señor formará un nuevo verbo de admisión. Ah, para allí. Vamos, para aquí. Para aquí, para aquí. Hola. ¿Qué? ¡Ja! Ostras, qué susto. No pasa nada. ¿Está bien? ¿Quiere que llame a servicios de emergencia? ¡No, no, no! ¡No! Estoy bien, estoy bien. Si deseas presentar una reclamación, mi identificación se ha guardado en su terminal, Sensen. Buen día. ¡Por fin! Llevo 20 minutos esperando. Vaya tela. ¿Has habido hecho tú, no te digo? No me llames a la poli, por Dios, que me está buscando. No la liemos, no la liemos. ¿Para qué? ¿Qué hay? ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Madre mía! ¡Una rata! Me quedo atrapado aquí. Bueno, por nada. ¡Ay, chiquilla! ¡Qué buena estás! ¡Madre mía! ¡Hola! ¡Qué heavy, ¿no? ¡Toma ya! ¡Tucutú, tucutú! Vale. ¡Prosigamos! ¡Tucutú, tucutú, tucutú! ¿Esta es su dirección, señora? Sí. Sí, eso creo. Gracias. A su servicio. Si tiende a sufrir accesos memoriales intermitentes, debería activar su OJ Compas antes de salir. Espera, aquí tenemos otro. Ahí. ¿Está bien, señorita? Parece usted perdida. ¡Es ella! La cazadora de las cuerdas. No me fastidies. Ok, patrulla 17. Nota. Sospechosa e identificada. Recuperación en progreso. ¡Ay, Dios mío! Pues qué chulo los cajos, ¿no? ¡Ah, la Harish! Cuando aparezca la visita de ataque encima de un enemigo cercano, pulsa A para saldar por encima del enemigo al que estás golpeando y esquivar el ataque. Así podrás continuar con tu combo. No me digas. Vamos. No hace falta que me lo dijeras, ¿eh? Toma ya. ¡Uhú! ¡Qué guapo! Sobrecarga. 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 ¡Oh! Guantazo que me ha liado. Cuidado. Toma. 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 Cuidado. Toma. Toma. Pues mucho guantas, tío. Sobrecarga. Ah, que hay que hacer B ahora. ¿What? Onda. Qué guapo, ¿no? Qué chulo. Ejecutar suficientes presence de potencia para atacar a los agentes y activar movimientos de mate. Sobrecargas. Cuidado. Toma. Me ha dado. Sobrecarga. Qué guapo, tío. Ostras. ¡Yujú! Toma ya. Toma. Voy a recargar. Espera, espera. Eso. 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 Y eso. Vale, ya está. Nuevo no sé qué disponible. Vamos a ver. Laboratorio de combo. Tengo disponible. Esto. Usa una llave para desbloquear. Esto es de cura y esto es de golpe. Vamos a probar el de golpe. Sí. Así que son todos iguales, tío. O sea, es que a mí... Ah, es de griega. Vale, vale. No dije nada. No dije nada. Bueno, pero voy a ponerlo... Ah, no. Nada, nada. No. Nah. No. Me gusta así. Vale, ya está. ¿Y ahora? Pues por aquí, supongo. What? Ah, un tesoro. Vale, a ver. Un muro. Bueno, es un muro a saltar. Un muro. ¿Y esto? Ah, cafés. 10, 1, 2. Vale. Ah, el muro está aquí. Vale. ¿Tengo que saltar por aquí o no? ¿Qué narices? Vale. Pues... No sé por dónde es. Si viene aquí, será por aquí, digo yo. No. Tampoco. Ay, seguro que lo tengo... Ah, joder. ¿Ves? Sí, yo seguro que lo tengo delante y no lo estoy viendo. Efectivamente. Sí, lo sé. ¿Puedo bajar? Sí. Jaja. Ahí está. ¿Era esta la escalera? Sí, era esta. ¿Y ahora? Vale. Joder, tengo que ver a comenzar. ¿Qué hago con 10? Bueno. Vale. Hop. 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 Pa' atrás. Hop. Venga, sube. Sube. Hop, hop, hop. Izquierda. Eh... Subir. No. Pues nada. Bueno. Seguí para ahí. Pero para no tengo que ir. No sé por qué no tengo que ir. A ver. ¿Qué es aquí? Ya lo sabemos todos. ¿Y ahora qué? Sé que no puedo subir. Ah, tendré que saltar para aquí. Vale, vale. Ostras. ¿Qué dices? Ya, ya. Gracias, gracias, hombre. Gracias por la parte que me toca. Uf. Te he roto las piernas. Errorista. ¿Qué dijiste? ¿Que vas a morir? ¿Te dijiste? ¿Y ahora qué le ha dado? Me cago en 10. Nina ha recordado un nuevo presence especial. La furia del Shenzhen le permite a Nily moverse fácilmente de enemigo a enemigo y provocarle deseos graves a todos. No interrumpas la cadena. Mantén pulsador de T para abrir la rueda de ese presence. Hondo. Mantén pulsador de T y girarle y resalta la furia. Y activa A. En el modo furia, Nily no usa los combos. Pues pulsar X y Y para encadenar los golpes. Cuanto más largo salga el combo de furia, más rápido, más daño provocarás. Vale. Vale, vale, vale. ¿Cuánto dura? Ahí ya está. El número que aparece encima de Nily cuando me furia es el tiempo de recuperación de segundos que debes esperar desde que vuelves a usar la... Ah, bueno, pues no es tanto tiempo, ¿eh? 50 segundos por esa pedazo de combo. Joder, madre mía. Toma, toma, toma. Cago en 10. Toma, toma, toma. Combo. Cuidado. Uno, dos, uno. Cuidado. Sobrecarga. Toma, el de antes no le hice sobrecarga, pero bueno, da igual. Es que sí mola más. ¡Joo, joo! ¡Adiós! Vale, vamos a curarnos un poco la vida. Ahí, ahí, ya está. La super combo de 3. Sobrecarga. Toma, entró la cabeza. Ah, no. O sea, en toda la cara, quería decir. Vale, ya está. Toma por saco. Pero a ver. Cago en 10. Ay, qué pasados. No puedo ver más gente, ¿no? Hay un nuevo tipo de present disponible. ¿Qué dices? Date pulsado para hacer, madre de Dios. ¿What? Hay un nuevo tipo de present disponible. ¿Qué dices? Al ejecutar esto, los presentes de recuperación. Preses de recuperación. Lili reducirá el tiempo de recuperación de todos los presentes de una manera sencilla de volver a usar el... ¡Anda, qué guapo, ¿no? Usar estos presentes para realizar un combo. ¡Qué guapo, qué guapo! Sí, 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 sí. Me voy a poner aquí, macho. Aquí. Sí. Ya ves. Reduzco el tiempo. No sé en cuánto, pero... ¡Uf! Ya ves. Es que si lo reduzco... Ojo, aquí. Así me curo, ataco... Y reduzco el... El tiempo y todo. Me cae, pues no serán 10 segundos menos, ¿no? Sería demasiado bestia. A ver. ¡Ostras! Sí. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Es que cada vez que hago el combo, reducen 10 segundos, tío. Bueno, 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 bueno. He descubierto la panacea. Yo lo puedo hacer otra vez. ¡Qué guapo! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! Madre mía, madre mía. ¡Qué va, hombre! ¡Qué va, qué va, qué va! ¡Qué va, qué va, qué va! ¡Qué va, hombre! ¡Qué va! ¡Vaya tela! ¡Otra vez! Si quedamos poco y paré a la bola. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Toma! ¡Toma ya! Espera, que ahora tengo un combo de currame la vida. ¡Toma por saco! ¡A tu otra vez! ¡Venga, tía, muérete! ¡Ostras! ¡Qué guapo! Cada tres golpes reduzco diez segundos. Bueno, 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 bueno. No sé cómo serán los demás poderes esos, pero vamos. Este ha triunfado. ¡Oh! De la caña. Vale. Supongo que tendré que ir rápido. ¡No! Usa RB para moverte más rápido los alientos, vale. A ver, ahora. Corre, 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 corre. ¡Salta! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! A ver, entra, va, entra. ¡Jóven, nervioso, mal peinado! ¡Limpia, limpia! ¡Que no se diga! ¡Limpia, limpia! ¡Tu mayor admirador! ¡Qué guay! ¡Uh! ¡Hola! ¡Venga, nos mola! Madre mía, es que puede entrar cualquiera. ¡Uy, palomitas! ¡No me cagáis, eh, cabrona! Esto la liamos. ¿Para que no hay nada? ¿Qué tampoco? Sí, bueno, eso es de todos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Venga, hombre! Vale, ¿faltamos por aquí? Palomillas, palomitas. ¡Eh, puah! Vale. ¡Hola, señor! ¡Qué marido acá! Vale. ¡Sube! ¡Uy! ¡Dios! ¡No! 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 ¿Qué haces? ¡Pum! ¡Oh! Vale, a ver, espera, espera. Ahora, sube. ¡Venga! ¡Corre! ¡Ay! ¡Me quemo! No, me quemo no. Me... Me achicharro. ¿Qué decir? ¿Y esto qué es? Ah, vale. De esos textos... ¡Wachipilonguis! ¿Y ahora lo tengo que hacer? ¿Para aquí otra vez? Ah, que era por el tubo. ¿En serio? Está bien. Venga, baja. Ahí está. ¡Uf! ¿Qué dices? Join us. Únenos. Únenos no. Únetenos. Únetenos. Bueno, que te unas, vamos. ¿Qué te pasa? Vale. Tú, 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 tú. Vaya huevo, ¿no? Charles. Menépolis. Menépolis. Es complicado decirlo, ¿eh? Menépolis. Charles Charlie Wells. Charles Charlie. Es un poco... Menépolis. Menépolis. Y sus grandes planes. Siempre buscando la utopía mientras crea un infierno. La maldita red Sensen fue su primera apuñalada. Y fíjate en qué se ha convertido. Bueno. ¿Es el jefe de Memorais? Vamos a esperar a que hable y buscamos eso. No, él es la estrella, el talento caprichoso que sobrevive en su torre de marfil. La presidenta de Memorais es su mujer, Estila Cartier Wells. Un nombre, dos cabezas, un millar de razones para morderte las uñas. Ahora tengo que buscar una puerta en algún lado. Una puerta... Vale. Vale, pues ya no hay puerta. Sí, eso está contendido. Ya he explorado una ruta. No es la primera vez que voy de compras en la tierra de los ricos. Busco las oficinas del arquitecto. Todo está aquí. Hace una hora memoricé la ruta ideal para evitar los drones de vigilancia. Solo tienes que seguir. Es un honor increíble ser intervenido por la mejor. Es como tener tu autógrafo. Vale. Camino al apartamento de Kaori Sheridan. Qué guapo, ¿no? Los tengo. Sigue mi pasado. Un rastro de remembranas con todo lo que necesitas para esquivar a los drones en la confortaleza. Y llegar hasta Kaori Sheridan. Qué chulo. He colocado en la ruta Memoboyas, cuidadosamente ancladas. Ellas te dirán cuándo activar mis remembranas. Vale. Y te agradezco que no me succionases la cabeza. Por un momento pensé que ibas a borrar nuestro encuentro. Te recordaré pronto. Vale. La remembrana es la proyección virtual de memoria digitalizada. Que se muestra en directo. En directo, madre mía. En tiempo real mediante la realidad aumentada. Pulsaré para activarla. Que guapo, ¿no? Repite lo que yo haga y podrás abrirte camino hacia tu objetivo. Mejor que estés lista porque allá vamos. Puedes atender a ir a iniciar una membrana pulsando a B se queda a su punto de ataque. Vale. Tu sensen solapará el espacio que te rodea con los recuerdos que tengo del lugar. Con el guante, puedes sincronizar con ellos para revelar información oculta. Vaya caña. Te dejaré sincronizar. Nos veremos en el otro lado. Sincronizar. Guante pulsado, LB y pulsado B varias veces. Ah, vale. ¿Ya está? Sí, ya está. Abrir. Vale, me mola. Vale. Uh, policía. Bueno, chicos, lo voy a dejar aquí. No quiero que esto salga como la otra vez. Llevamos casi 20 minutos. Entonces no quiero que ahora me salga un vídeo o cualquier cosa y esto se ponga en 30 y pico, 40 o dos horas. Entonces, bueno, lo dejo aquí 20 minutos. Que yo creo que es mucho más ameno de ver dónde ir a parar 20 minutos que 50 minutos. Así que nada, chicos, espero que os esté gustando. A mí el juego me está, no sé, me está encantando. He leído críticas muy malas de que sí tal, de que sí cual. A ver, es lineal. Sí, obviamente el juego es lineal. Las fases de escalada son predefinidas. O sea, es saltar y ya está. No hay más chilla, no puedes saltar donde no es. Pero, no sé, yo en parte prefiero la linealidad a un mundo demasiado abierto. O sea, yo, por ejemplo, un Skyrim, por ejemplo, yo es que tengo tanto que hacer que me abrumo. Y al final lo acabo dejando. Entonces prefiero algo un poquito más guiado. Me lo, no sé, me gusta más. Por este juego me gusta, este juego me está encantando. Porque es tirar para adelante, descubrir cosas. Y no sé, el combate me gusta. Todo el tema de los poderes y demás, no sé. Me gusta toda la historia, pinta muy bien. Así que nada, espero que os esté gustando. Yo ya digo que a mí me encanta. Y nada, gracias por ver el vídeo. Como siempre digo, hasta aquí el capítulo número 3 de Remember Me. Y recordar, el próximo capítulo más. Hasta luego.